Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Angar. Yo soy Manubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 22 de las noticias semanales. Antes de empezar, recordaros que estamos luchando por conseguir un par de entradas para la Ziggy ZenCon, que hasta el momento nos ha sido imposible. Ya sabéis que si nos queréis echar una mano tenéis el servicio de Patreon activo. Y sin más dilación, ¡empecemos! Vamos a hablar ahora de lo que es la inteligencia artificial. Más concretamente en los objetos usables, los cuales están diseñando los diferentes comportamientos que veremos en ellos, además de darle prioridad a unos antes que a otros. También están trabajando en los vendedores, tratando de crear un comportamiento creíble tanto en el universo persistente como en Squadron 42. Seguimos con la IA, que controlará el combate. Para empezar, trabajan con una versión de inteligencia artificial diferente a la que tenemos ahora mismo en vivo, la cual es capaz de seleccionar el movimiento o acciones de una manera un poco más acertada. Por ejemplo, ahora mismo son capaces de cambiar la cobertura sin creer que ésta se ha visto comprometida, es decir, que no sigue siendo útil. Además están trabajando en una serie de comportamientos tales como obtener el mejor ángulo de tiro o ayuda en combate. Actualmente trabajan sólo con dos de estos comportamientos, ya que durante el desarrollo están teniendo problemillas con el networking, glitches y retrasos en la red. Estos comportamientos son combate desde la cobertura y combate en espacio abierto. Bueno, tienen más tácticas aparte de estas, pero no las van a implementar hasta que estas primeras estén mejor pulidas y den el resultado que se espera de ellas. Pasamos ahora a hablar de la IA de las naves. Y es que el equipo está trabajando con cuatro temas principales en cuatro pilares. El primero de ellos es la capacidad de hacer trade, mezclado con otros movimientos, es decir, esos movimientos laterales mezclados con otras estrategias de combate. El segundo es la selección de objetivos, la cual la IA decide cuál es el más conveniente. ¿De qué depende? Pues distancia, del tipo de nave que sea o lo poderoso que sea de ese piloto. El tercer pilar es la autopreservación, calculando cada cuánto tiempo el enemigo va a dejar de disparar o juzgando más o menos cuándo va a hacerlo, dependiendo si recibe daño, si pierde escudos y tomando sus cálculos para hacer sus movimientos. Por último, pero no menos importante, el movimiento en el espacio 3D. Bueno, y cambiando de tema, ya tenemos la 3.6 muy muy cerquita. Y ahora nos muestran a un gran número de programadores hablando de ello. Algunos de estos nos cuentan cuáles son sus características favoritas de este parche. Empiezan por el sistema de legalidad, ya que opinan que esto va a cohesionar aún más el juego. Tendremos jurisdicciones, facciones, agentes o incluso podremos empezar a pensar en ser cazarrecompensas, policía o abogaci de la UEE. También vamos a tener nuevas localizaciones relacionadas con todo esto, como por ejemplo una zona donde van a empezar las naves robadas. Además de esto, tenemos el mercado negro, el lugar donde podremos vender todo lo que se robe, lo que consigamos dentro del universo persistente con el sudor de la frente de otro. Nos recuerdan también que la nueva nave Arquímedes está aquí a la vuelta de la esquina, así como el nuevo modo over, ese modo flotante. También han hecho cambios en la interfaz, como por ejemplo ver quién está hablando justo en ese momento en el canal de voz. También podemos cambiar algunas de las preferencias dentro de la interfaz del casco y también cuando entramos dentro de una nave se conectará automáticamente a un chat de la nave, por así decirlo. No pasa desapercibido el hecho de que nos recuerdan las actualizaciones sobre la Vanguard para que ésta se parezca más aún a su diseño original. Comentan incluso que Chris Roberts durante las reuniones miraba a la imagen gigante que tenía a sus espaldas y comparaba las mejoras de la nave. Aparte de esto, ahora el Voice IP estará activado por defecto. Pero tampoco podemos olvidarnos de los kioscos de venta de naves para que todos nosotros los jugadores tengamos esta nueva experiencia. También hablamos de las nuevas estaciones espaciales. Están contentos por su tamaño, su diversidad, su forma y la verdad es que en general da esa sensación de ciencia ficción que todos amamos. Con esto aprovechan para hacer hincapié en que puede que sea un parche que no contenga muchas cosas brillantes y llamativas. Pero sí contenido importante para el desarrollo del juego y el gameplay. Contenido que hace de base para lo que está por venir. En cuanto a la 3.6, dentro de poco empezará la primera oleada, que recordemos que es para los concierge y los suscriptores. Bueno, y vamos a pasar a la última fase de la queridísima Carrack. Sí, sacala Carrack. Bueno, sí, para ser exactos vamos a hablar del camarote del capitán. La habitación principal es la oficina del capitán, cuyo centro es el escritorio. Grande, resistente, para mostrar quién es el que manda. Además, está ligeramente elevado del suelo respecto al resto de la sala, para una vez más dejar claro quién es el boss. Tendremos detrás unas pantallas que permitirán al capitán enseñar lo que quiera sin que la tripulación tenga que pasearse por su mesa. Además de eso, tiene este techo panorámico de cristal, el cual le proporciona una iluminación superior. A ambos lados de la puerta principal tenemos una especie de estantería o baldas, las cuales tendrán de base algunos libros y probablemente unas cuantas botellas de licor al estilo minibar. La siguiente habitación es el lugar de descanso, el cual tiene espacio suficiente para una cama, algo pequeña en mi opinión, tiene armario y taquilla. Además, por último, tenemos el cuarto de baño, el cual cuenta con un diseño que conserva esos ángulos clásicos o característicos, mejor dicho, de la nave, y aún así utiliza muchas de las piezas ya predefinidas en otros baños de la nave, pues para así poder ahorrar tiempo y conservar un estilo. Bueno chicos, y esto ha sido todo y como siempre solemos hacer ahora, insertamos spam, bla bla bla, esto lo otro, suscríbete, pim pam pum, bocayotum. Déjanos un like, un comentario, suscríbete si no estás suscrito. Vale Anubis, pero ya lo había resumido yo para no rayar a la gente. Se despide el ciudadano Anubis. Bueno, déjame por lo menos que primero diga que vamos a despedirnos, ¿no? Bueno, y se despide también el ciudadano Marcial. Y el ciudadano Anubis. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez no, por favor! Nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Te he pillado tío! Sé que has saltado el vídeo entero justo para venir a este sketch final del hangar, pero te recomiendo que lo veas entero. Haz lo que quieras, pero te aviso que este es el peor vídeo que jamás han hecho. Soy Katrina y estamos en la sede principal de Zig. Vamos a preguntar a todos los empleados qué opinan acerca de la 3.6. La verdad es que el proyecto está todavía en pañales y hay mucho por hacer. La 3.6 es humo, es una vergüenza. No la sacaría. Bueno, pero hay que ganar pasta. Lo cierto es que el tema del dinero... Vale, lo han drogado. Drogar al chino ha sido buena idea. Me imagino que algo podremos hacer con él. Está claro que algo tenemos que hacer para poder ofrecer una buena 3.6. Exacto, el chino es la clave. La 3.6 es la leche y la 3.7 nunca llega al alto. Todo el dinero de la empresa ha desaparecido. Che, ¿por qué no? Usamos al chino. Es cruel. Tengo una idea de p*** Madrid si usamos al chino drogado para que ponga el precio a la CitizenCon. Joder tío, pero qué idea más brillante, el precio de la CitizenCon. Genial. ¿Qué opinas de lo de la CitizenCon? Es genial. No está en condiciones de poner un precio. Lo va a poner por ahí arriba. Y lo tiene que dejar aquí. Tenéis un comportamiento de lacista. No es racismo, es negocios, pasta. Hay que sacarla de todas partes. Lo de la CitizenCon me la ha puesto como el cuello un cantador. Me estáis diciendo en serio que le ponga el plesio. Joder, creo que va a ser un error todo esto. Al final vamos a recaudar demasiado. Se va a notar. Al cuello y todo para nosotros. Me ha dicho Clint Lobe que lo tengo que hacer o me despide. Sigo pensando que no está en condiciones. A ver vosotros, Blanquito, preparad vuestras cartelas. 125 dólares. Pero si estás en euros te voy a cobrar 137. Y que os j*** a todos. Bueno, ya estamos a las afueras de la sede de Cid. Y después de haber entrevistado a todo el mundo. ¿Qué opinas de lo que han dicho ahí dentro en las oficinas, Mark? El dólar cuesta menos que el euro, j***. Qué bueno estás, Mark. Te comía. Gracias, guapa. Tú también.